La bancada panista en el Congreso del Estado presentó su informe de actividades en el que compartió la labor que ha realizado durante su segundo año de trabajo legislativo. Los diputados locales Juan Rendón, Javier González, Juventino López, Alejandrina Lanusa y Daniel Campos mencionaron que se encuentran satisfechos con su desempeño, mismo que ha resultado en la presentación de 49 iniciativas, entre las que se encuentran 16 leyes completas y 33 reformas o adiciones, y agregaron que será durante el resto de su gestión que desahogarán el trabajo que tienen pendiente, esto para que la agenda que se propusieron sea cumplida de manera íntegra. Siempre queda algo pendiente y dice no pudiese haber hecho más, pero estamos convencidos, estamos tranquilos del trabajo legislativo que se ha hecho en el grupo, hay todavía algunas iniciativas en comisiones que estaremos trabajando en este próximo año, algunos temas, pero estamos tranquilos, satisfechos con el trabajo que se ha hecho, creo que ha sido un trabajo en conciencia y un trabajo de todo el grupo. López Ayala mencionó que colaborarán para que salgan adelante las iniciativas de otros grupos parlamentarios, mismas que pueden ser útiles para los y las guanajuatenses. Entre los temas prioritarios para Acción Nacional, destacó la diputada Alejandrina Lanusa, se encuentran la regulación de chatarreras y casas de empeño, la ley de protección a periodistas y defensores de derechos humanos, entre otros. Los diputados señalaron que realizan su función con la finalidad de servir a los guanajuatenses y generar mejores oportunidades que contribuyan a elevar su calidad de vida. Destacaron que entre las leyes impulsadas por los blanquiazules al interior del Congreso local, se encuentran algunas que buscan colocar a Guanajuato como una entidad respetuosa de los derechos humanos, comprometida con la niñez, la juventud, los adultos mayores, así como con el pleno desarrollo de las mujeres y los hombres. Algunas de estas son, la ley para una convivencia libre de violencia en el entorno escolar, la ley para prevenir, atender y erradicar la trata de personas y evitar la explotación sexual laboral y económica, la ley de fomento a las actividades cinematográficas y audiovisuales, entre otras. Además mencionaron, legislaron en favor de las mujeres, ampliando los supuestos legales de feminicidio, así como la pena por cometer dicho delito. Crearon también el Banco Estatal de Casos de Violencia de Género y redujeron el periodo de emisión de las órdenes de protección para mujeres víctimas de violencia de 78 a 8 horas. Zona Franca